Te voy a jugar una con poción, Misery, porque ella es collab, entonces la voy a jugar así. El set es obviamente de enfriamiento, con un poquito... que no pierdas muchos de estos. En lugar de los lentes, lo mejor sería la cuchara, la verdad, pero mi cuchara no está chida y creo que no la voy a alcanzar a poner. Ahí está, mira. Esta va con poción, la siguiente va con botón de eyección y ahorita la damos, eh. Eh, se le contagió random, eh, sí. ¿Qué pasó? Él ha sido haciendo un random. Claro que jugamos ahorita el lapras, mi estimado Oscar. Con la Wiggly, la Wiggly del Archie es buena. Vamos a ver qué tal. Tenemos dos pros, eh. El pro mafaja contra el pro XD. Duelo de pros en esta partida. ¿Quién ganará? Abrígualo, viendo este video. Ajá, y ya traigo el pato que chef. Pero contra... Y duelo de señora Nesby. ¿Al chicas 3 no iba a jugar al Wiggly? Bueno, creo que no. Ah, quedé con un Scyther. Sí, mi vida. Así pasa, men. De todo hay. Además, estamos en 1900. Estamos en 1900 y jugando de 5. Nos tocan equipos prácticamente y equipos buenos. En términos de Bimingo. Misery, voy a jugar al mismo set que traías. Va, me toca jugar arriba, pues. Ese set lo que tienes con el pato, Misery, tienes de dos sopas. O la juegas súper agresivo o lo juegas súper defensivo. Y aprovechas los recursos que tienes para supervivir. La velocidad X no te va a dar la posibilidad de reventar o ponerte súper chido ni nada. Lo normal, la subida de nivel con el pato es normal. Si puedes, si hay oportunidad de robar o hacer algo más, se hace. Si no, pues no. Y ya. Y siempre, como tienes poción, lo más conveniente de pociones siempre es spamearla. No dejar que se active tu bandita focus. Y el truquito o la mecánica chida del cuacuac es... Bueno, la primera es dejarles el remolino en portería y con esas revientes. ¡Gracias por ese Mighty Follow! Otra. Si estás conmigo, la neta, sí está difícil. Sí está difícil porque mi pinche ritmo está bien a lo loco. Hay un truco que es con torbellino. Que tú pones el torbellino y te paras arriba de tu torbellino. Y todos los pinches ataques básicos que saques van a ser... Van a ser busteados. ¿Sí, guachaste? Ese es un Mighty Pro, un truquito del pato. Por si lo quieres practicar. Y por eso quieres la banda focus. Porque si estás aquí y metes tres trancasos... ¡Nah, hombre! Pues vas a derretir así a los oponentes. ¡Pro Tip con Mighty Mike! Ahí está el Pro Tip. Y bueno, ya. Con buceo. Te vuelves un Urchifu también. Aquí esta partida la estamos dominando mucho. Pero por ese Pro Tip que te acabo de enseñar. Ahora, también roto este... Scyther para mi lado. Entonces también eso es una ventaja. Y bueno, aquí me toca inflarme. ¿Por qué? Porque el pato de buceo es un abusón, ¿eh? Pato buceo es abusón. ¿Está más difícil contra dos? No la voy a sacar, ¿eh? Eh, ni modo, ni modo. Ahí está mi... Mi esa madre y el de Gus, pero no pude. Bueno, sigamos. Está bien, ya no estoy. Yo sí te quiero. ¿Qué? No sé que tú eres bien pro con todos los roles, Mike. Acá somos simples humanos. Pues es que practicamos. Es la chamba, pues. ¿Te imaginas que no más fuera bueno con dos pokémones? También está chido, pues. Ver un Mine Mine y el mejor de todos. Pero tendría que ponerme muy chido. Voy para arriba. Ahí está mi Misery. Yo digo que Misery no está viendo, pero se le quiere mucho y por eso hacemos esto. Aquí me toca ir a defender. Tenemos un Uchifu con... Andamos discutiendo en el chat. Aquí sí toca retirarse. Y bueno, no me alcancé a salvar. Me atraparon, pero estuvo chido. Una con Silvión. Ahorita voy a seguir el APRAS porque me dieron estrellas. Bien, ahí de mi equipo. Aguantamos más o menos. No pude evitar los abrazos del Bushwon. Pero bueno. Si te subes el nivel con el pato, si le ganas nivel a los oponentes con el pato, te pones pero bien power. Movimiento Night del Pato. La mejor herramienta para presionar, pushar un pichí. Ok, se murió el... El DC. Con el pato, siempre a las vivas. El surf tú lo juegas muy bien. Me gusta mucho cómo juegas el surf. Pero el buceo sí te tienes que poner un poquito más... Más turbo, mucho más agresiva. Como si fueras un Silvión. De... De Fuego Fauto. Porque si no, no va... No va a salir. Y facilito, facilito el pichí, pato. Ese equipo está más suavecito. Ahorita te voy a jugar la de... La de botón de eyección. Entonces... Tú sabes, tú sabes, papi, que la va la fría. Fium, 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 fium. Nivel 11. Ya tenemos uno de los recursos más potentes del pato. Que es el... Ah, la poción también es para aguantar mientras estás tirando tu movimiento en aire. Ey, Lapras, llévame, Lapras. Llévame, ¿cómo me subo? Está bien chido, Lapras, men. Gracias, Lapras. Siempre confío en que me llevarías. Háganme una edición, ¿no? Del mic arriba de Lapras. Mira, y esas son de las cosas que puede hacer el pato cuando llegases al nivel 11. Digamos... Ay, me están chingando. Ay, güey, se me van a chingar. ¿Sabes qué? Nada. Imposible. No pude hacer nada. Tiraron un ice y surf y todo eso, ¿eh? Métete, además. Métanse, métanse. Quien quiere jugar está abierto, ¿eh? Sí, sí, sí se notó mucho, Pau. Pero la velocidad X no te iba a servir con museo. El punto de esta partida es que entiendas que... Velocidad X no le va a tu pato. En lo absoluto. Botón de eyección o poción son las mejores opciones para el patito. Entonces, por eso. ¡Suéltela, Lapras, frees! Tíate, nice. Mira bien, cómo puedes morir con honor. Me chingaron bien feo, ¿eh? Oigan, ¿y por qué no sacaste click de eso, Mike? ¿Cómo te chingaron el... el blazo y el Lapras? ¡Ay, el que sí va a vendar una jugada pro play! Este... Tengo un ice, podemos presionar. Y, pues, la velocidad X no la necesitas cuando tienes, pues, estos recursos. ¡Venga, Lapras! Déjame en un lugar chido. ¡Arrímate, arrímate! ¡Como en el anuncio! ¡Como en el anuncio! ¡Toma, debajo! ¡Bájame! ¡La madre me desintegró el pinche Espeon! Bueno, se vio chido eso. No fue la mejor opción. Dependía mucho de que el Lapras me posicionara chido, pero, bueno, estuvo chido, estuvo chido. ¡Rájame! ¡Me explotó el pinche el Espeon Man! ¡Ya! ¡Juégala bien, Mike! Voy a recuperar un knight. Una disculpa a todos. Me emocioné con el knight ahí. ¡Llegó Loli Raza! ¿Cómo está todo, Loli Raza? ¡Bienvenidos! ¡Que pongan a Loli Milos! ¡Y, pues, vici, va a ver! ¿Vamos a ponerlo o qué? ¡Eh, Mike! ¿Pero por qué todavía no haces a Loli Milos acá? Vamos a ponerlo a... ¡Buen Oli! Bueno, vamos a sacar... Ahorita, mira, termino la partida y lo sacamos, ven, porque la verdad esa partida se está complicando por mis manqueadas, ¿eh? ¿Vieron ahí? Fallé mi pinche tajo aéreo, todo mencho. Este pinche pato no asegura ni más. Me podían robar muy fácil, ¿eh? Me podían robar súper fácil. Espeón está muerto. Buenísima de mi equipo, buenísima de mi equipo, ¿eh? Aquí vamos a posicionarnos para reventar a los contrarios. ¿Con Unai? Híjole, híjole, ya no me gustó eso, ¿eh? Ser mi friend es lo máximo. ¡Ay, güey! Bueno, mi Unai nada más fue para zoniar, no fue la mejor... No fue la mejor herramienta, pero bueno, aquí vamos a sacar kill nomás para farmear daño. y tenemos un Lapras, no tiene Unai. Ahí se rindieron. Ahí te va. Ahora sigue el botón de eyección. Le están poniendo moño, sí le estaban poniendo moño. Me puse a tirar el Unai para que medio se la pensara un poquito, pero no iba a servir, ¿eh? La neta me iba a servir, menina, por un deterrent muy chafa. ¿Cómo está la mi raza, Grace? Por el ride, mi estimado Oli House. Oye, Mike, ¿y lo vas a poner o no? Claro que lo vamos a poner, Mike. ¿Qué vas a poner, Mike? Irán nomás. Irán nomás. ¿Algo bien o qué? Saludos a todos los razas.